Hace tiempo que estaba buscando, te estoy esperando Hace tiempo que vivo al líquido, sí, soñando contigo Y si tú no vuelves me quedaré igual que un niño Y si tú no vienes aquí, yo no soy sin tu cariño Esta noche, Campanita Márquez Y yo decía que yo conocía a la niña La niña Campanita Márquez reciba cordialmente un saludo esta noche La fabulosa tropa de Los Londos Dice Yadancito, DJ de Yaquito Mix Otro saludo para Kevin, el pelón, Alexander, Carlos Y los venados de Trasval, reciba cordialmente un saludo Para Calé Carín, 700, toda la banda de la 180 Un saludo que dice para Rafa, Manuel, Betty En el barrio pobre de la fabulosa colonia Montesuma Mi compadre, el Buda, colonia Tlatico Un saludo para mi compadre Buda Un saludo para los clubes de baile, el Saiyajin de la salsa La abogada Ceci Está nada menos mi gran amigo, el señor Dragón de Acuna Dimensidad Se encuentra con nosotros Angie, los rinconcitos de Tepito Papá Jackson, mamá Jackson Un saludo para ellos, está nada menos la señora Vanessa Queremos mandar un saludo para el señor Juan Un saludo para toda esta linda banda Peñón de los Baños Que lindo es tocar aquí, eh Saludo para Rigo, Pablo, Lupita Nada menos un saludo para todos ellos esta noche Voy a mandarle otro saludo para los japoneses Los chereques de la 180 Para Juan Choche, Eluga, Elisi y la pequeña Riz Voy a mandarle un saludo con mucho cariño Al masajista del equipo América Providencia Que nos invitaba a jugar con los petroleros del Peñón de los Baños Nos decía, puro chavo, chavo viejito tranquilo Puro, puro crack Bueno, que si son un crack Vaya que son un crack Son un crack No juegan bien poca madre No me chingada madre no van a jugar si la viendan a esa madre No juegan como Maradona Imagínate Raúl López Manos y un pinche coche No de cornetas, pendejo Próximamente el bautizo del pequeño Diego Sonido de la conga con los siete vientos confirmados El Lucas, el Chiqui y la bola El cara de pañal de Luis de las Ruencas a Escapotzalco Un saludo hablando para los pañales Un saludo para el pañal Y le mandamos realmente un saludo para el señor Rigo Vamos a recordar este tema Pues nada menos una persona que ya no está con nosotros Pero dejara, dejara un gran Fue repertorio musical Una calidad como él solamente lo sabe hacer Y lo supo dejar Y con eso de la día Te invito a bailar Esto que dice así Es maquillén ¡La Matirola! ¡La Matirola! ¡A Maguineo él lo traigo yo! ¡Imperivión, Guindapó a Maguineo! ¡Feliz cumpleaños, amigos de la República! ¡Pero cuenta con los dedos! ¡Imperivión, Guindapó a Maguineo! ¡Este ritmo tiene bomba y lo baila Borromeo! ¡Imperivión, Guindapó a Maguineo! A mí me gusta la negrita, a mí me gusta estranqueteo La música es el árbol La música es el árbol de todos los pueblos La música es el árbol de todos los pueblos La música es el árbol de todos los pueblos La música es el árbol de todos los pueblos La música es el árbol de todos los pueblos La música es el árbol de todos los pueblos La música es el árbol de todos los pueblos La música es el árbol de todos los pueblos